Música Pienso que en este siglo XXI la Municipalidad de Miraflores se han puesto las pilas a nivel mundial a nivel de las otras capitales como Argentina, Brasil que ya tienen ese tipo de impresoras en sus departamentos es una verdadera integración tanto el sistema Braille como el sistema en tinta creo que todos nosotros sobre todo los discapacidades visuales estamos ya muy atentos y que ya no nos perdemos nada la cultura está en todas partes está en nuestras manos y que cualquier persona no pueda sentirse mal por haber perdido la visión porque tiene muchos muchos elementos a su favor que lo hagan pertenecer a una sociedad integrada muchas gracias a quienes han hecho posible que todavía tengamos esa esperanza ese deseo de encontrar manos amigas y sobre todo inteligentes Música Me parece muy bien que la Municipalidad haya adquirido esta impresora porque nos es un avance la cultura de la persona ciega en mi distrito con la impresora que tiene la Municipalidad he tenido la oportunidad de tener en mis manos el primer ejemplar en braille que ha sacado y eso me ayuda a leer mi braille y me ayuda a tener conocimiento de las noticias que hay en mi distrito lo que está haciendo el alcalde los servicios que nos prestan y también para que las personas de baja visión también tienen esa oportunidad de leer la misma revista que yo lo leo en braille y que me ayuda a ser independiente en mi lectura también que las personas de mis vecinos con discapacidad visual puedan también ellos tener la misma facilidad que yo de leer esa revista Música Bueno a mí me llama mucho la atención y lo veo con mucho agrado la sensibilidad del alcalde porque nos sirve mucho que haya puesto todas las herramientas al alcance de las personas con sensibilidad para que podamos competir en iguales condiciones con las personas que ven me parece increíble porque como le digo yo vivo sola y me llegaban información de la municipalidad y como no tenía quien me leer las tenía que botar y ahora con la impresora en braille puedo ser autosuficiente y enterarme por mí misma de todas las actividades que realiza la municipalidad de Miraflores Música 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 Música